Para caerles por la espalda Cusi, cusi, cusi Muere puto Así se hace en mi barrio Jejejeje Así se hace en mi barrio Así se hace en mi barrio Así se hace en mi barrio Rompé mi nariz Que rajo primo, que te rajo Jejejeje Como fue eso? Ah bueno, pero eso era aturdido Era aturdido, era aturdido Quince la verga Quince la verga Quince la verga Ah, está detrás de la por... Ah ¡Pallero! 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 Bueno, ganó el guay del cuchillo ¡Pallero! ¡Sag se! ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! ¡Kit se! ¡Kit se la verga! ¡Kit se la verga! ¡Aaah! ¡No me jodas! ¡Ay la verdad es como le pasa el cuchillo por tu madre! ¡¡BUH! El último me quedó mal del cuchillo me quedó mal del cuchillo A ver veo... ¡SISISSISIS! ¡SISISSISSIS! le asalte... salieron por los despues de todo ¡¡ Estado gachado!!! ¡Pitse la verga! ¡Pitse la verga! ¡Pitse la verga! ¡Pitse! Yo es que tratando de recargar... Que voy a recargar mi cuchillo Sacándole filo de cuchillo ¡Sacándole filo! He perdido mi cuchillo Creo que lo agarré yo Pero gracias Excelente servicio ¡Hola! ¡Pasazo! ¡Hola! 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 ¡Saxa en la verga! ¡Ay! ¡Pasazo el cadáver! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Presente el más allá! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ay! ¡Pasazo el cadáver! ¡Vete a la verga! ¡Ay! ¡No me explote la gran! ¡Oh! ¡Testa! ¡No me diga! ¡No me digas que es el peinco! ¡No me digas que no! ¡Ay! ¡Si es el Nato! ¡E una sentinela! ¡Jajaja! ¡Guta! Se agachó al mismo tiempo ¡Va la isletera! ¡Las isleteras! ¡Las isleteras! ¡Lip le baja! ¡Lip le baja! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Que fue colestor! ¡Quítese! ¡Ya por fin! Ahora sí me despido de los coches ¡Pansazo! ¡Uy! Creo que me maté al último ¡Pansazo! Yo deposité las últimas ¡Pansazo! ¡Pansazo! ¡Cababón! ¡Pansazo! 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 ¡Los hacks! ¡Pansazo! 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 ¡Pansazo!